Buenas tardes 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 se pare que a venido a ver muy bien un mic director web voy a darme a ver a ver es muy bonito se encadee este post en el sitio esto te aduce muy facil si un mic widget youtube buton de twitter foarte frumos site-ul buton de cautare foarte bine plasat acolo cam atat despre acest site voi reveni eu in urmatoarele zile cu un mic review la site-ul www.blogatul.ro pana atunci astazi voi aici cu digerii si ati ascultat un mic review la site-ul www.allamuzica.ro pana peste cateva zile toate cele bune ok 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 ok